Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio César Socarras López. Soy licenciado de Educación Básica con énfasis en matemática. Tengo el gusto de presentarles mi blog educativo llamado Matephysical. Este blog va dirigido a estudiantes de grado sexto a grado once. En la página de entrada podrán encontrar un link que se llama Avatar. Pinchan ahí en el link en el encontrar un avatar el cual les dará la bienvenida. Pinchan aquí en Play para escucharlo. Hola, soy Julio César. ¿Cómo están? Les presento mi blog educativo. Espero que les ayude en sus actividades de navea. El blog contiene guías, actividades, imágenes y recomendaciones de la asignatura de matemática. Espero que les ayude en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En la parte de entrada te van a encontrar un mapa mental relacionado al tema que vamos a ver, que son los números naturales. Ustedes pinchan aquí. Y serán dirigidos acá a una cinta donde muestra un mapa mental, el cual les va a mostrar de forma resumida lo que son los números naturales. Si quiere profundizar más el tema, usted se dirige a la parte derecha del blog y van a encontrar aquí páginas. Ahí el página busca grado sexto, números naturales, pinchan ahí. Y esto se dirigirá a una cinta la cual les habla de forma más clara de lo que son los números naturales. Ustedes van a encontrar aquí un botoncito que dice imagen. Pinchan ese botoncito. En él van a encontrar una línea de tiempo que resalta los tres momentos más importantes de los números naturales a través de la historia. Aquí al seguir viendo de forma detallada lo que son los números naturales, usted va a encontrar aquí una serie de ejemplos de lo que se está aclarando. Y luego de la serie de ejemplos, usted va a encontrar unas actividades las cuales ustedes la pueden realizar aquí mismo en el blog, en la parte de comentarios. Si usted no quedó conforme todavía y quiere profundizar más, también va a encontrar aquí una serie de referencias, algunos libros guía que usted puede dirigirse hacia ellos. También aquí en la sección de páginas usted va a encontrar otro botoncito que se llama cómic. Ustedes pinchan el botoncito de cómic, nos arroja también acá a otra cinta, pincha nuevamente aquí en cómic. Y este los va a dirigir acá a una historieta donde se va a contar con dos personajes. Uno se llama Eva, uno se llama Camilo. Ellos les van a hablar de forma rápida de lo que son los números naturales. Además los va a invitar a estudiar lo que se llama la aritumética. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial acerca de mi blog y que los ayuden en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias.